¡Vamos! ¿Me puedes dar un estimulante, BD? Conductos térmicos, cubiertos de materia de covo. Tal vez haya una forma de quitarla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Increíble! ¡Vamos a necesitarlos! Bienvenido, Jedi. ¿Esa es Santari Kree? Aquí aprenderás a emplear la materia de Kobo y te prepararás para recorrer el abismo. Pero en el éxito, también encontrarán una conexión descomunal con la fuerza. Deja que tu conexión con la fuerza te guíe hacia nuestro objetivo, Tannanor. Santari Kree entrenaba a los Jedi para viajar por el abismo. Creo que tenemos que sacar ese orbe de ahí, BD. ¡Suscríbete! 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 Comprendo, maestro. ¿Puedo retirarme ya? Tienes que estar en otro lugar. Muy bien. Pero regresa después. Gracias. Eso haré. ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que podamos subir cruzando eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cada mundo al que llega la república, hay nuevas oportunidades de compartir y aprender. Y este planeta tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué aprendiste, Santari? ¿Qué secreto se esconderá este lugar? ¡Materia de Kobo! Está por todas partes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, veamos cómo funciona. ¡Suscríbete al canal! Creemos que la materia de Kobo se origina en las profundidades del abismo. Esta sustancia extraña es enigmática, pero no supera nuestra capacidad de estudiarla y manipularla. Al igual que todas las cosas, cuando la comprendamos, podrá canalizarse y, por lo tanto, controlarse. Estaban estudiando la materia de Kobo y el abismo, así fue como Dagan llegó a Tanalor. Tendré que extender la energía de Kobo y el abismo. Tendré que extender la energía en esa materia. Tendré que extender la energía. ¡Tendré que extender la energía! ¡Tendré que extender la energía! Seguro que sí puede descifrarlo para nosotros. Si trabajan juntos, la República y la Orden Jedi pueden descifrar los misterios de la galaxia y utilizarlos por el bien de todos. La fuerza guía nuestro camionón. Suena a la orden que recuerdo. Todo lo que Kree construyó aquí fue destruido por una catástrofe que no vio venir. A veces parece que la historia se repite una y otra vez. Genial. Vamos a llevárselo así. Escuché a la Maestra Kree hablar de sus sueños para el abismo. Es impropio de un Jedi difundir chismes y escuchar a escondidas. Pido disculpas. Pido disculpas. Pido disculpas. Pido disculpas. Pido disculpas. Pido disculpas. ¿Hay algo dentro? No lo sé, pero veo algo fuera Explícame Otro despejado Deberíamos poder ascender corriente arriba para llegar al otro lado Oye, BD-1 Hay otra cámara por ahí Sí, vamos a revisar Buen incerto ¡Biserte! ¡Ay, no pagarás! ¿Tienes algo más? Empiezo a preocuparme por este proyecto No estamos aquí para cuestionar Pues hasta los Padawan sienten que algo anda mal ¡Miren eso! ¡Enfréntame! ¡Un estudo! Bienvenido Jedi Los enemigos de la paz amenazan la frontera galáctica y a nuestra república En cuanto crucemos el abismo Etanalor podría convertirse en el bastión para repeler la amenaza Un faro de esperanza y justicia por todo el borde exterior Etanalor era más que una misión para ella Era el sueño de un futuro mejor ¡Gracias! ¡Min subrayamos! ¡Trabaja! ¡Robin subrayamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué tardaste tanto? Vine tan pronto como pude. Mi maestro es insistente. Pues no te tienes que preocupar por eso. Al menos no aquí. ¡Suscríbete! 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 Ya podemos llegar hasta arriba. ¡Suscríbete! 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 ¡Detengámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Biddy! ¡Movámonos! Solo existe la fuerza. ¡Ayuda! Y se supone que tú eres el Chazatán. Grita, Biddy. Grita. ¡Tú puedes! ¡Tal vez saña algo que podamos hacer! ¡Ya! ¡Sí! ¿Sí? ¿Dejamos? ¡Qué espectáculo! Ven aquí, mi amigo guerrero. No veía tanta lucha desde el campeonato. ¡Estamos en deuda contigo! ¿Qué hacían ustedes aquí? Estábamos buscando a las bestias más grandes y fuertes para que lucharan. ¡El ganador se lleva todo! Dentro de nuestra mesa de juego de holotáctica, claro. ¿Holotácticas, eh? Así es. Y justo acabas de ayudarnos a reunir datos bestiales para nuestro juego. Tan pronto encontremos un lugar para abrir nuestra tienda, claro. Puede que a mi amigo le interese. Administra la cantina de Pailun. Ah, sí. La cantina del paraje del caminante. ¿Ese basurero? No sabía que estaba abierto. ¿Sabes algo? Estaríamos encantados de llevar las solotácticas a Pailun. Podrían animar el lugar. ¡Démonos prisa, Trollimu! Todo a su debido tiempo, Vima. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hora de moverse! ¡Se caer está allá abajo! ¡Necesito uno! ¡Esto no es nada! ¡Ya fallarás! ¿Qué encontraste? Eso está mucho mejor. Gracias, amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Buen eco! ¡En marcha! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡A eliminarlo! ¡Buen eco! ¡Buen eco! ¡Puedo hacerlo! ¡Claro que puedo! ¡Suscríbete! 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 Bien, te veo más tarde. Ten cuidado allá afuera. ¿Qué crees que hallaremos? Luna destruida. No hay problema. Siguiente parada, luna de Kobo. Oye, esa frase es mía. Conoce tu lugar. ¿Tú disparas? Yo soy el piloto. ¿Y bien? ¿Pudiste echarle un vistazo a la vieja tecnología que encontró Kal en el refugio de Dagan? Sí, tal vez ese laboratorio en la luna nos aclare las cosas. ¿Tú qué crees que le ocurrió? ¿La luna? ¿Quién sabe? ¿Y a quién le importa? No tengo tiempo para lunas. Una especie de desastre natural, me parece. Sí, tal vez. Me sorprende que la luna sigue siendo habitable. Tú y yo tenemos ideas muy distintas de lo que es habitable. Lo sé. He visto tu cantina. ¡Cuidado! Estamos llegando a nuestro destino. ¡Ah! ¡No, padre! Lo siento. ¿Estás bien? Sí, solo estoy un poco oxidado. ¿Y tú? Algo preocupado, pero estaremos bien. Escúchate nada más, señor optimista. Oye, ¿quieres hacerme un favor? Ya para. Me provocas dolor de estómago. ¿Seguro que no es lo que cocinas? ¿Qué fue eso? Ya casi llegamos. Dicen que la luna está embrujada. ¡Seguro que no! ¡Vamos! Solo que en una escala mucho mayor. Córdoba dijo que había grabaciones de Dagan visitando el laboratorio en esta luna. Esto seguro que es cosa de Kray. Bien, entonces no es por ahí. Bien, entonces no es por ahí. No esperaba ver este lugar funcionando después de tanto tiempo. Hay que estar alerta. Tenemos que encontrar ese laboratorio. Necesito concentrarme. Disculpa. Sector 5 al 9 inoperativos. Sector 1 al 4 operativos. Estado de la instalación. Activada. Estado de la antena. Desactivada. ¡Ah! 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 Nunca pensé que tendría que pelear contra un Magna Guardia. ¿Qué pasa, amigo? 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 Todavía no estamos a salvo. ¿En serio? ¿Qué han hecho, amigo? Sector 5 Delta, sin anomalías. Escaneando. ¿Qué opinas? ¿Cambiamos de estilo? Escaneando. Sector 5 Delta, una anomalía. El cielo está roto. Hemos sufrido un ataque. Funciona y se ve magnífico. Amigo. Excelente. Detengámonos aquí. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Aún no hemos terminado. Podemos hacerlo. ¿Estás listo, BD? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Disfrutaste eso, amigo? Procedan contra cualquier Jedi con precisión militar, pero tengan cuidado. Abriré fuego en cuanto lo vean. Lo llenaré de agujeros. No podrá superarme. Supongo que eso fue en otra base para los piratas del caos. ¡Somos imparables! ¿Quién programó a las ojalatas para que hablaran tanto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¿Qué le dije? ¡Quieren desesperarse ahora mismo! No nos quieren dentro. ¿Qué encontraste? Trabajo pesado. No creo que pueda moverla. Vamos, amigo. Trabajo pesado. Pobres droides. Abandonados durante siglos. Hasta que llegaron los piratas. Simplemente no se abre. Tenemos que enseñarle estos dispositivos a Kotoban. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Gracias por internet! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Oh, oh! ¡Gracias! 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 Un emisor personalizado. Tal vez podamos arreglarlo. ¡Gracias! ¿Quieres probarlo? Haz lo que tengas que hacer, amigo. ¡Gloria en el combate! Espera todo lo que quieras. ¡Aún no es la hora de mi muerte! Yo iré. Soy el mejor piloto para esta misión, y lo sabes. Todas las naves que hemos enviado al abismo desaparecieron sin dejar rastro. Iremos juntos. No puedo permitir que corras ese riesgo solo. Este es tu invento. Nadie más lo comprende. Solo tú puedes guiarme de regreso. Muy bien. Grabaré el viaje y me aseguraré de que regreses. Otro recuerdo. ¡Tenemos compañía! ¿Ves? Así es como se hace No dejen que los destruyan Creo que te equivocaste de dirección ¡No lo creo! ¿Me las pagarás? ¡No! ¡Te tengo! ¡Vaya espectáculo! ¡Vaya espectáculo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Deberíamos llevar esto a Jedha. El maestro Cordoba querrá ver qué encontramos. Deberíamos irnos. ¡A toda velocidad hacia Jedha! ¿Crees que Cordoba hará algo con la tecnología que encontró Cal? ¿Estás bromeando? Ese tipo es lo más astuto que hay. Ya quiero volver a ver a Cyr. Le debo demasiado. Ella fue la que me prestó los créditos para lo de Pylun. ¿Qué le debes, Whis? Más o menos dos mil créditos. Tal vez le prepare el famoso guisado de la abuela Pylun para que se olvide. Por dos mil créditos, espero que ese sea el mejor guisado. ¡Bien! ¡Aquí estamos! ¡Toma asiento! ¡Bien! ¡Aquí estamos! ¡Toma asiento! ¡Aquí estamos! 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 ¡Bien! De acuerdo, pero ¿cómo podemos saber que es seguro? No podemos... Un dispositivo extraño. Parece que este es un duplicado. Ambos fueron dañados por... sables de luz. Yo no fui. Esta vez. Nunca insinuaría algo así. ¿Cree que pueda repararlo? No lo sé, pero lo voy a intentar. Maestra Yunda, el imperio se acerca al santuario del peregrino. ¿Es un equipo de asalto? No, un equipo de excavación. Entonces, no saben nada sobre el refugio. Aún. ¿Refugio? Oculto en las ruinas. ¿Ya empezamos a evacuar? Están en proceso, pero el hermano Armayas no responde. Armayas tiene los códigos de comunicación. Si lo capturan, podría poner en riesgo a toda la senda oculta. Conozco las ruinas. Yo iré. Yo voy contigo. ¿Bowd? Mejor me quedo aquí y buscaré otra forma de ayudar. Me vendría bien un asistente. Rescaten a Armayas. Dalo por hecho. No se hagan los héroes. ¿Con él? No prometo nada. Creo que te lo decía a ti. ¿El refugio está lejos? No, pero necesitaremos un spamal para llegar allí. Se reúnen cerca de la base. Sígueme. ¿Qué era este lugar? Un viejo monasterio a la Coreta. Es impresionante, ¿no te parece? Sí. El Santuario del Peregrino es un templo antiguo. Sir y el Maestro Córdoba lo eligieron el refugio de la senda oculta. Sabíamos que el Imperio llegaría en algún momento, pero no pensamos que fuera tan pronto. El cruce del Peregrino está del otro lado del desierto. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué te parece? El más Vegetario del eh